Esta semana en Café con Dobby les tenemos un super programa. En Panamá siempre ha ocurrido eventos sísmicos, han ocurrido, tenemos registro desde el año 1516. Muy divertido, o sea que la persona que viene a ver este show se va a llevar una experiencia muy divertida y debe de venir a verla y apoyar el Teatro Nacional y ver como el teatro en Panamá va creciendo y se va llegando a estandarizar de manera más internacional. Al sur de Azuero tenemos un sistema de fallas interesante que es la falla del sur de Azuero, pero está acompañada de otras fallas como la falla Tonosí o la falla Torio Guánico y la falla del Golfo de Montijos y cada una de estas ha empezado a liberar su energía a su estilo. Esta semana en Café con Dobby. Hasta que no te valores a ti mismo no valorarás tu tiempo y hasta que no valores tu tiempo no harás nada con él. Ya se fue febrero, así es señores, el segundo mes de este año. Increíble lo rápido que pasa el tiempo. Por eso es que aquí en Café con Dobby hacemos el mayor esfuerzo para los temas de calidad y de interés, para que el tiempo que usted nos vea sea garantía de interés y de provecho para ustedes. Bienvenidos a Café con Dobby. ¿Y qué les parece si empezamos con el personaje de la semana? Y un tema que despierta mucho interés y es el incremento de movimientos sísmicos en nuestro país. Veamos por qué están pasando esto los terremotos. Cada minuto escuchamos de algún tema con los terremotos. Dado que Dios no lo quiera, suceda un terremoto, tenemos que estar preparados para saber qué hacer. Y es que las autoridades realmente están preparadas para esto. Debemos ver qué necesitamos hacer para protegernos y eso lo podemos saber con el personaje de la semana. ¿Estás de vacaciones y sin nada que hacer? El Summer Camp de Rebounders Panamá es la mejor opción para que grandes y chicos se diviertan al máximo y tengan unas vacaciones inolvidables. ¿Aún estás a tiempo para dar el salto que te suba al tren de la diversión del parque más grande de trampolines de Centroamérica? Para mayor información puedes llamar al 395 1111 o seguirnos en nuestras redes sociales arroba rebounders panamá. ¡Te esperamos! Para empezar tenemos que hacer como especie de un breve análisis de cómo está constituida la Tierra. Nuestro planeta, que es un planeta vivo, está constituido por un núcleo interno, un núcleo externo, el manto. Dentro del manto hay una región que se conoce como astenosfera y la corteza terrestre. La corteza terrestre es donde nosotros estamos parados. El manto en la parte superior genera celdas convectivas o es la finalización de estas celdas convectivas que generan un desplazamiento de las placas tectónicas en direcciones opuestas. Esto a su vez, estas placas, cuando estas zonas convectivas entran en un punto de debilidad, separan las placas y generan divergencia. La divergencia es la separación de las placas. Allí se generan sismos importantes, pero con rangos de magnitudes, digamos, menores a la otra condición que te voy a mencionar, que es cuando colisionan dos placas tectónicas. Eso se llama convergencia. Converge una placa oceánica con una placa continental y se subduce por debajo de ellas. En este interín es donde se generan los eventos sísmicos más importantes del planeta Tierra. Panamá es un bloque tectónico o una microplaca rodeada de cuatro placas mayores. Estas placas están, digamos, moviéndose constantemente a diferentes velocidades, digamos, comprimiendo un tanto el ismo de Panamá y generando cierto tipo de actividad sísmica. Igual, hay otra condición tectónica que se conoce como fallas transcurrentes o zonas de transcurrencia, que son como, por ejemplo, la zona de la fractura de Panamá, que genera la mayor cantidad de sismos en nuestro país. Es la división o la separación de la placa de Nazca con la placa de Cocos. Panamá está rodeada de cuatro placas mayores. Ambas, todas las placas ejerciendo una presión de distintas formas, de distintas velocidades sobre nuestro ismo de Panamá. Y, de cierta manera, las placas se desplazan y generan actividad sísmica. Pero cuando estas placas no se están moviendo o tratan de moverse y hay una aspereza o una rugosidad que impide ese desplazamiento, ¿qué pasa? Se acumula energía y esta energía no se acumula infinitamente. Ella va a tener que liberarse en cierto momento. Es, en realidad, cada zona de contacto tectónico, llámese entre placas o llámese fallas geológicas, que son al interno de las placas, tienen periodos de recurrencia. O sea, ella acumulan energía por 10, 15, 20, 100 años, la liberan de manera súbita, generando los famosos terremotos o la propagación de las ondas. Entonces, ¿qué resulta? Que al sur de Azuero tenemos un sistema de fallas interesante, que es la falla del sur de Azuero, pero está acompañada de otras fallas, como la falla Tonosí o la falla Torioguánico y la falla del Golfo de Montijos. Y cada una de estas ha empezado a liberar su energía a su estilo. Primero fue la falla del Golfo de Montijos, después la falla de Tonosí, y después la falla del sur de Azuero, que es la que más tiempo ha permanecido moviéndose en estos últimos cuatro meses. Si bien se ha mencionado que es una reactivación, y si lo buscamos en el diccionario de reactivación, significa que estuvo sin moverse y volvió a moverse, se reactivó. Pero para nosotros es una falla geológica activa que ha vuelto a generar eventos sísmicos importantes, un evento sísmico importante. La falla tiene su periodo de recurrencia, significa que históricamente ha generado sismos importantes, por ejemplo, en el año 2012, en el año 93, en el año 85. Esta falla, o sea, periódicamente tiende a moverse. Y esto es lo que hemos empezado nosotros a comprender, de que no demora tanto tiempo en liberar esa energía que ha acumulado. La libera más o menos cada 10 años. Lo más importante en caso de terremoto es la calma. Y poner en práctica las medidas de seguridad que de seguro le salvarán la vida a usted y a los suyos. Entre esas medidas de seguridad están Manténgase tranquilo y permanezca en el interior mientras dure el terremoto. Métase debajo de un escritorio o una mesa fuerte. Si no hay una mesa o escritorio cerca de usted, cúbrase el cuello y la cabeza con sus brazos y agáchese lejos de las ventanas y repisas. Manténgase alejado de ventanas, vidrios, espejos y de todo lo que pueda caerle encima, como lámparas y muebles. Si está en la calle, aléjese de los postes y los cables eléctricos. Si está en un edificio, métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas y paredes exteriores. No use los ascensores. Si está en un restaurante o un cine, quédese donde esté, no corra hacia las puertas. Aléjese de las repisas que contengan objetos que puedan caerle encima. Si está en un auto de movimiento, pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el temblor. Evite detenerse cerca o debajo de edificios, árboles, puentes o cables eléctricos. El tema que viene a continuación es algo que debe llenarnos a todos de orgullo. Y es una muestra de cómo ha crecido el teatro en nuestro país. Veamos en Te Interés. ¿Aburrido de comer siempre la misma comida china recalentada? Ven y descubre un nuevo concepto de comida asiática, donde encontrarás platos hechos en el momento con ingredientes totalmente frescos y con un sabor sin igual. Estamos ubicados en el Centro Comercial de Alta Plaza en el Fútbol. Así que ven y disfruta de un sabor sin igual. Síguenos en nuestras redes, arroba Bambu Bob Panamá. Te esperamos. Bueno, la obra se llama Panama the Musical, Panamá el Musical. Está escrita por una pareja canadiense que se llaman Rob Brown y Yolanda Van Der Kolk. Ustedes se están presenciando quizás los últimos dos meses o tres meses de un trabajo que en realidad lleva como cinco años en creación, desde el día que a los escritores se les ocurrió escribir esta obra. Es una obra que trata acerca de una joven que se llama Melody, que es una cantautora que tiene este sueño de escribir sus canciones y que se escuchen en la radio. Tiene mezcla de todo un poquito. Tiene intriga, tiene drama, tiene partes muy divertidas también. Así que sería una mezcla de todo. Y la verdad hasta ahora te puedo decir que ha sido tanto una buena experiencia como un reto personal para mí porque yo no canto ni bailo. Bueno, yo creo que sigue siendo bastante complicado. Yo creo que hay que ser muy, muy honesto al respecto y por supuesto persistente. Yo la verdad es que no tenía planeado para nada estar en un musical. Yo renuncié a mi trabajo en septiembre. Me fui a viajar, alargué el viaje un buen rato sin planearlo y cuando regresé me llamaron para una audición y aquí estoy. Y todos los días estamos cambiando, metiendo, cambiando, arreglando. Y ese proceso ha sido muy, muy, muy intenso y muy educativo. Pero viene esta obra que viene inédita totalmente. Eso es lo que lo hace completamente diferente a las demás. Y además que es un elenco de primera. Tienes a un Julio Barzallo, tienes a Randy Domínguez, tienes a Gabriel Añazo, a Leonte, a mí. Pero sí. Se tiene la mira hacerla cada año nuevamente. O sea que esto en realidad es la primera puesta en escena que se pudo hacer en un tiempo muy comprimido. Y aún así, en ese tiempo muy comprimido, se ha podido sacar un show adelante que es muy entretenedor, con música a todo meter, muy divertido. O sea que la persona que viene a ver este show se va a llevar una experiencia muy divertida. Aquí tenemos una cantidad de personas con un talento natural que es fenomenal, es impresionante. De cómo de gratis, regalados, tienen esta capacidad de expresarse teatralmente o sencillamente una voz maravillosa. O ambas cosas. Yo creo que se ha ido perdiendo ese tabú de que el arte no da para comer. Esperar que tengamos un estándar de Broadway a la edad que tiene el país no es realista. Falta más experiencias como este de Panama The Musical. Y últimamente, los que vieron la puesta de escena de RENT, se va estandarizando lo que es, se traen profesionales afuera, regidores de escena, diseñadores de luces, diseñadores de escenografía, y se van juntando a artistas panameños para que vayan creciendo con esos profesionales y hayan mentorías. Cosa de que ese estándar profesional se vaya regando al panameño. Falta más tiempo y más experiencias como estas. Estamos hasta el domingo 4 de marzo, funciones diarias, martes hasta domingo, los lunes no, vengan en el Ateneo a ver Panama The Musical. Pueden encontrar sus boletos en Panatickets y también pueden llegar directamente al teatro a la boletería de Panatickets una hora y media, dos horas antes, a buscar sus boletos. Vengan, no se lo pierdan. Sin duda, el teatro en Panamá necesita mucho más apoyo, tanto del gobierno como de la empresa privada. Pero qué gusto da el poder ser testigos de una obra como Panama The Musical, que nada tiene que envidiar las obras de la región y que cada vez se acerca más a las grandes obras musicales de Broadway. Pero para esto debemos ir y apoyar a nuestro talento. Felicitaciones a Monalisa y todo el elenco que hace posible que esta obra sea grandiosa. Saludos. Ahora vamos con la segunda parte del personaje de la semana. Pioneros en la acriolipólisis en Panamá, cuyo tratamiento es no invasivo y enfocado 100% a eliminar la grasa localizada, sin dolor alguno, rápido y eficaz. Y lo más importante, sin efectos secundarios. Sus resultados son de gran beneficio, que incluso figuras públicas dan fe de ello. No lo pienses más y visítanos, no te arrepentirás. Estamos ubicados en calle 66 San Francisco, Midtown Plaza, entrando por el McDonald's de calle 50, Planta Alta. Como pueden ver, el límite tectónico entre la placa de Nazca y el bloque tectónico de Panamá es esta amplia región que está aquí. Al sur está la placa de Nazca y toda esta región de acá es el bloque tectónico de Panamá. Ahora entendemos que los eventos no han sido de mayor magnitud, porque las fallas tienen ciertas condiciones geológicas que impiden que rompa todo el segmento de un solo. Sin embargo, en los límites tectónicos es más probable que rompa de manera más amplia. Y por eso, mientras más grande es la rotura, mayor es el evento sísmico. Nosotros, como bien es conocido por la gran mayoría, nosotros no hacemos pronósticos a corto plazo de eventos sísmicos. Nosotros podemos intuir o a través de la estadística decir, hay que tener mayor instrumentación en cierta zona porque puede darse un evento en esta región y ya lleva mucho tiempo. Entonces, todo es un poco probabilístico y un poco posibilístico. O sea, la posibilidad y la probabilidad combinada. A futuro va a seguir temblando. Es lo que quiero dar a entender. Que va a seguir temblando y nosotros vamos a monitorear estos eventos sísmicos. Y lo que hay que hacer sería, en todo caso, mejorar la calidad de construcción. Y esta medida va a evitar que la población panameña sufra de pérdidas económicas o de pérdidas de vida. Un ejemplo, usted sabe que hace unos varios años atrás, en la década de los 90, hubo un pronóstico o alguien dijo, el volcán Barú va a explotar. Y el panameño o los chiricanos en ese entonces empezaron a deshacerse de sus tierras porque iba a explotar. Y simplemente fue una mala jugada de algún gracioso que tiró unas llantas en el cráter del volcán Barú y las prendió. Entonces, eso es una mala pasada. O de repente, alguien dice, viene un tsunami. O yo soñé que venía un tsunami. Y es hacer el pronóstico de que viene el tsunami o de que viene el terremoto por un sueño. Creo que es una falta de respeto para los que hacen ciencia. Y el panameño, entonces, actúa no de la mejor manera. Porque de una vez o corren para la cinta costera a ver las olas o hacen cualquier cosa que es la menos apropiada. Las condiciones o la reacción más apropiada es, una vez ocurre el sismo, mantenerse en calma y estar bien ubicado en una zona segura. En Panamá siempre han ocurrido eventos sísmicos. Han ocurrido, tenemos registro desde el año 1516 hasta el presente. Sí tenemos, digamos, un número importantísimo de estaciones sísmicas. Tenemos cerca de 60 estaciones sísmicas en el país en lo que es periodo corto, acelerómetros y bandas anchas. Pero creo que debemos crecer en ese sentido porque necesitamos monitorear ciertas regiones de mejor forma. Por ejemplo, en la región de Darien sabemos que por algunas condiciones políticas, sociales, culturales, no hemos podido llegar hasta, digamos, hasta Jaque o hasta Boca de Cupe e instalar una estación allá porque es bastante difícil y un poquito costoso. Pero es importante empezar a monitorear más el este del país. La parte oeste de Panamá, lo que es Chiriquí, Boca del Toro, la región de Azueros, Veraguas, está un poco mejor cubierta. Pero inclusive, a pesar de que está un poco mejor cubierta en cuanto a estaciones sísmicas, creemos que requerimos de unas 5 o 6 estaciones de banda ancha para que los datos que capturemos sean más confiables, más fidedignos y que los resultados que se den a las diferentes comunidades científicas o culturales o religiosas sean las más precisas. Ante un evento sísmico, yo sugeriría en primera instancia mantener la calma, buscar un sitio lo más seguro posible donde nosotros o la persona que se ve afectada no sufra de lesiones y en caso tal de que su edificio colapse o su casa colapse, saber que me voy a ubicar cercano a una puerta o una ventana, pero acostado en posición prenatal. Ese es lo que se conoce como el triángulo de la vida. Pero esa persona, desde ya o desde hoy, debe saber que él debe mantener una vasija con agua, debe mantener un botiquín donde debe aparecer un flashlight, aguja, hilo y una serie de instrumentos de seguridad para poder, digamos, salvaguardarse él y poder ayudar a otras personas con sus utensilios. En primera instancia, yo diría que a la ciudadanía debe entender que esto es un fenómeno natural que ha ocurrido en los últimos 10.000 años y un poquito más y que si ha ocurrido en el pasado reciente, seguirá ocurriendo en el futuro. En Panamá va a seguir temblando. Lo que hay que hacer es mejorar la calidad de construcción, mejorar las casas que ya están construidas, a pegarse a los reglamentos establecidos por la ESPIA, que es el Código Sísmico de Panamá. Y esto nos permitirá, pues, en primera instancia, mantener viva la esperanza de que vamos a seguir en este planeta. Siento yo de que sí falta ese apoyo, de que se vuelva a reactivar y si está activo el plan quinquenal para los desastres naturales, debe incrementarse su costo para que nosotros podamos crecer y seguir dando una buena información a la ciudadanía y al Estado. Y todo lo bueno llega a su final. Y hemos llegado al final hoy de Café con Dobby. Pero no sin antes agradecerles a todos ustedes y espero que les haya gustado muchísimo los temas que tratamos esta semana. Recuerden que nos pueden escribir en las redes sociales de Instagram a arroba DobbyPty. Ahí nos pueden mandar todo lo que quieran saber, los temas de interés y cualquier cosa que quieran comunicarme. No me puedo ir si antes despedirme de mi productor, Beto Mesa, el editor de Café con Dobby, Alex Cachete de Villarreal y nuestro asistente Alex Braham. Saludos y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!